Canal 6 TV El solsticio de invierno inicia este 21 de diciembre. De acuerdo con expertos, es el día más corto en el hemisferio norte y el más largo del año en el hemisferio sur. Este fenómeno astronómico marca el inicio de la temporada invernal en el hemisferio norte del planeta. A partir de hoy, las noches se irán acortando y poco a poco aumentarán las horas de luz. Los solsticios ocurren dos veces al año. El primero se registra durante junio, el solsticio de verano, mientras que el segundo sucede en diciembre, cuando el sol se sitúa a mayor distancia del ecuador. Debido a esto, el sol salió a las 6 de la mañana con 31 minutos y se oculta a las 17 horas con 22 minutos, por lo que la noche tendrá una duración de 10 horas con 51 minutos. En México, se presentarán fenómenos arqueoastronómicos en diversos edificios precolombinos, como es el caso de Chichen Itza, Sibishaltún, Uxmal, Oxquintón, San Antonio Chel y Mayapán principalmente. Reporto para Canal 6, Martín Gorostiola.